Música 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 Ay, vamos a ver una botella de vino, pa' que me entero Porque con todos tus amigos se enfrochen y no amanecemos Ay, cuando ya estás cumpliendo el año, no te más quiero Y estoy repleto de felicidad Y hasta me han dado ganas de llorar, gracias a Dios Porque has cumplido un año más Y que seamos todos en esta reunión Y que seamos todos en esta reunión Sus amistades llegamos aquí A compartir esta gran bendición, bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Y yo te vine a cantar esta canción Y les deseo mucha felicidad Música 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 Buenas noches